Mucha gente piensa que es suficiente jugar con sus perritos una o dos veces al día, y durante ese momento los perritos son muy felices. ¿Pero qué pasa con el resto del tiempo? Es por esto que se sienten solos y se deprimen. Esto mismo pasa con el inglés. Muchas personas piensan que es suficiente con concentrarse y estudiar inglés a veces, pero esto no es suficiente para mejorar tus habilidades en el inglés rápidamente. Deja de pensar que estudiar solo a veces es suficiente e imagina qué tan feliz sería el perrito si compartes con él a menudo, aunque sea por un corto periodo de tiempo. Mientras comes, estás con tus amigos, haces ejercicios, trabajas, aunque sean 5 segundos, puedes interactuar con tu perrito unas 100 veces al día. Es difícil ponerse a estudiar inglés aunque sea una vez al día, ¿cierto? Y aunque estudies así, tus habilidades no mejoran, ¿cierto? A ver, ¿qué te parece esto? Estudiar inglés mediante palabras sin esfuerzo alguno, cada vez que veas la hora, los mensajes, ves YouTube o solamente revises tu teléfono. Pero, ¿cómo puedes hacer esto? Si usas Warbit aprenderás automáticamente y sin esfuerzo. Warbit es una aplicación única en su tipo que hace posible estudiar usando la pantalla de bloqueo de tu celular. Si usas esta aplicación te sorprenderás por tres motivos. El efectivo e innovador método para aprender. Funciones extremadamente sutiles para los usuarios con un muy buen contenido y bien organizado. Y lo último y no menos importante es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!